La Xbox One fue una consola que tuvo un estreno desastroso, espantoso, horripilante, pero Xbox supo concentrarse en su verdadero público objetivo y convirtió a esta consola en una muy buena. Sin embargo el día de hoy ya con sus hermanas mayores en el mercado y faltando unos pocos años para que sea descontinuada, surge la pregunta si realmente vale la pena hoy en día, por lo que eso es lo que intentaré analizar y responder lo más rápido posible en este video. Así que si te interesa comprar esta consola hoy en día, quédate hasta el final para que determines si vale la pena o no. Y si ya tienes una Xbox One pues también checa este video hasta el final para que descubras lo afortunado que eres, además del futuro de esta máquina. Y así más, yo soy Mr. Gamer, procedo a dejar de hablar paja y vamos a pasar de una vez con el video. La Xbox One salió al mercado siendo ofrecida más a un público interesado en multimedia, películas, música, videojuegos y etc. Así lo manifestaron en la conferencia donde fue presentada, y esto le cayó como un balde de agua fría, ya que una gran parte del público que se habían ganado con la 360 veían con mejores ojos la consola de Sony, la cual se enfocaba más en el público de jugadores. Bueno, tal y como debería ser una consola. De esto se dio cuenta Xbox y posteriormente supieron que tenían que enfocarse principalmente en los jugadores, ya que es mucho más probable que un gamer te compre la consola a un anciano de 60 años que quiere ver la telenovela de las 4. Y ahí empezó el resurgimiento de la Xbox One. Esta consola en cuanto a estética fue una pequeña mejora de la 360, de hecho su diseño es muy similar al último salido para la Xbox 360, con ciertos cambios claro. Pero algo que si cambió notablemente fue su control, que si bien tampoco es que haya mejorado muchísimo el de 360, ya que eso era muy difícil, si mejoraron en cuanto a ergonomía y comodidad, sintiéndose como un buen update de un control que ya era bueno, que si aún usa pilas, no tienes que decir el chiste. De hecho, Xbox ha pulido tanto este control que para series S y X no le cambiaron prácticamente nada. En cuanto a los modelos tendremos presente estrés en esta generación, tal cual como en PS4. Estos modelos son el Fat, la Slim y la X. Sí, no se confundan con las series X. La Xbox One X y la Xbox Series X son consolas diferentes. Pero bueno, una vez aclarado eso, continuamos, siendo la X la que mejora en cuanto a potencia a las otras dos. Todas se pueden diferenciar a simple vista, ya que puedes notar que la Slim es mucho más pequeña que la Fat, además de que comúnmente es distribuida en blanco, y la X parece hasta más Slim que la Slim, ya que es un modelo algo más aplastado que las otras dos. Pero estos modelos son prácticamente irrelevantes, ya que en todas podrás jugar el catálogo entero que tiene esta consola hasta ahora, de los cuales no conseguí cifra exacta o precisa, pero si nos guiamos por la tienda oficial de Xbox tal y como lo hicimos con el video de PlayStation, nos podemos dar una idea. Esta consola tiene un catálogo sumamente extenso y que va en aumento, consiguiendo títulos para todos los gustos y colores, desde juegos de Roll, RPG, Sandbox, Hack and Slash y los Indies más destacables, ya que en esta generación, como ya lo comenté en el video de la PS4, Sony fue quien apostó un poco más a los Indies, y además de todos estos juegos, también tendremos los Free to Play, de hecho parece que hasta Warzone 2 saldrá, así que en ese caso está brutal. Que por cierto, hablando de Free to Plays, si les quieres sacar provecho, te traigo el sponsor del día de hoy. Si juegas Warzone, Apex, Halo o LoL, únete a Zeta League, una plataforma de torneos y desafíos donde puedes generar ingresos con solo jugar alguno de estos juegos. No ganarás muchísimo dinero, pero normalmente nadie te paga por jugar, crack, así que aprovecha. En la descripción de este video tendrás un link para que ayudes al canal y obtendrás 500 créditos totalmente gratis, y solo tendrás que copiar el link, pegarlo en la barra de búsqueda, registrarte lo cual es súper sencillo, seleccionar el título al que jugarás, la plataforma en la que jugarás también, colocar tu ID o Gamertag que tienes en dicho juego, y participar en alguno de los torneos o desafíos. Y listo, así de sencillo ayudarás al canal y además ganarás dinero por solo jugar. Ahora sí, continuemos con el video. Sin embargo, algo que se le reprocha mucho a Xbox, es la carencia de exclusivos de peso, y puede que tengan razón. Comparados con los de Sony, pues no hay discusión alguna. Por más fan que seas de Xbox, hay que aceptarlo. Sin embargo, no es que no tenga exclusivos, ya que sí tiene algunos destacables, como Halo, obviamente, Gears of Wars, Forza Horizon y Motosport, State of Decay y Sea of Thief, por mencionar algunos. Pero si se trata de Xbox, sin duda alguna, hay un factor sumamente importante, y que a día de hoy pudiera ser hasta definitivo para muchos, y obviamente es Game Pass, la suscripción mensual que ha encantado a todos los jugadores de Xbox y PC, en los cuales me incluyo. Esta suscripción tiene un montón de títulos para disfrutar, además de que si adquieres el Ultimate, también incluirá EA Play, para que puedas tener acceso a la mayoría de los juegos de EA, sin mencionar el hecho de que puedes jugar en la nube desde tu teléfono, PC caca, o hasta un Smart TV, y eso por unos 15 dólares mensuales nada más. Pero si quieres solo la versión para Xbox One, te saldrá en unos 9 dólares. Y tranquilo, que si ya no quieres el servicio, lo puedes cancelar cuando quieras, así que por el 25% de lo que te saldría un juego, puedes acceder a toda una biblioteca que contiene juegos para todos los gustos y colores. En temas de online, tal y como es un estándar desde hace muchos años, hay que pagar, excepto para los Free to Play, para estos no tendrás que pagar na. Y en cuestiones de Xbox Live Gold no me meteré mucho ya que no sé tanto del tema, pero para que se den una idea, con Game Pass Ultimate tendrás acceso a Gold, así que también podrás jugar online si adquieres el Game Pass Ultimate, sin necesidad de comprar Xbox Live Gold aparte. Ahora en cuanto a la longevidad de su multijugador, quizá los que más tengan vigencia, en unos cuantos años, sean los títulos que están en Game Pass, ya que son a los que mayor cantidad de gente puede acceder. También puede que uno que otro multijugador se mantenga por un tiempo, pero sería solo en los juegos más jugados, y en los que permitan crossplay pues durarán mucho más. Así que veo difícil que el apartado online de estas consolas se quede corto próximamente. Ahora, al estar todavía activa esta consola, la pregunta sería ¿Cuánto le queda de vida? Y pues si nos guiamos por el mismo que la PS4, ya que por lo general se retiran ambas consolas en el mismo año, pues le quedan entonces 3 años de vida. Aunque como sabemos, ya en el último año, o año y medio, salen pocos títulos, como muestra de que está pronta a ser descontinuada. Así que de vida útil como tal recibiendo títulos y demás, puede que le quede un año y medio, o dos como mucho. Aunque una vez descontinuada por más de que no saquen títulos, el online seguirá funcionando en la mayoría de los juegos, o en un caso muy pesimista, en los juegos que tengan mayor cantidad de usuarios online. Así que tranquilo, habrá online unos años después de que la descontinúen. Y ahora vamos al punto definitorio, y por lo que dudé en el video de la PS4, este factor es el precio, y para mi sorpresa esta consola, al menos en mi país, ha aumentado de precio, y se encuentra en uno similar al de la PS4, de 250 a 300 dólares, aunque algunas se pueden llegar a conseguir por 200. Eso sí, todos estos precios son del mercado de segunda mano, ya que parece no haber muchas tiendas con estas consolas nuevas, pero en este caso opino lo mismo que en el video de la PS4, que si lo tomamos por el precio común de esta consola usada, el cual es de 250, con 50 más, ya adquieres una Series S que es una consola de actual generación, y además nueva. Bueno ahora te toca a ti considerar si vale la pena o no, en mi opinión sí, pero solo si como dije en el video de la PS4, la Xbox One tiene algo que quieres y que no puedes encontrar en otra consola. Ahora, en cuanto a vistas a futuro, repito, una Series S parece lo más adecuado, o al menos es lo que yo haría si la Xbox One no baja de precio, ya si bajara a menos de 200 dólares, sería una excelente opción, y por menos de 180 casi que sería una ganga, pero ¿sabes que otra cosa sería una ganga, aparte de jugar torneos en Z-League? Puedes dejar tu comentario en este video. Así que dime, ¿Crees que Xbox One valga la pena actualmente, o crees que ya no? ¿Crees que haya una mejor opción, o crees que esta consola lo tiene todo? Esto o cualquier cosa déjamelo saber abajo en los comentarios, que siempre los leo y respondo, o al menos eso intento. También dale like a este video para que YouTube me lo recomiende, y suscríbete y activa la campanita para que estés pendiente de todos los videos que subo a este canal. Sin más muchísimas gracias a estos cracks, quienes son los increíbles miembros del canal, a los cuales les estoy muy pero muy agradecido por ayudarme a subir este tipo de contenido al canal con su ayuda monetaria. Si tú te quieres unir, dale al botón unirse al lado del botón de suscribirse, o también tienes un link en la descripción, que así es mucho más fácil, si te unes obtendrás beneficios exclusivos crack. Otra cosa a mencionar es que también, en la descripción, estará un link a mi grupo de Discord, por si quieres hablar con más compitas como tú a los que les gustan mis videos, charlar de vez en cuando, saber cuando hago directo, cuando subo video y demás cosas del canal. Pero bueno crack déjame saber tu opinión en los comentarios, y espero que si quieres o tienes pensado comprar una Xbox One, analices muy bien si te convendría o no. Nos vemos en el próximo video guapos.